¿En verdad el aborto legal, seguro y gratuito es una realidad en México? Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo Las mujeres siguen siendo encarceladas por aborto Sí, aunque no lo creas, aún en los estados donde el aborto es legal hasta las 12 semanas como en Ciudad de México, tan solo desde 2015 hasta agosto de 2023 en el país existen 587 carpetas de investigación por el delito de aborto La Ciudad de México, con 131, se vuelve la entidad con más carpetas abiertas por el delito de aborto Sí, esta ciudad, la primera donde fue legal, aún permite que se denuncien a quienes deciden sobre su cuerpo o bien ayudan a interrumpir un embarazo Quienes le siguen son el Estado de México, con 117 carpetas, y Nuevo León, con 100 Ambos estados prohíben el aborto, a menos que el embarazo sea producto de una violencia o la salud de la mujer corra peligro ¿Por qué las médicas y personas gestantes siguen siendo criminalizadas en entidades donde se supone que es legal? ¿Basta con las leyes? ¿El personal médico está capacitado para que las mujeres, hombres trans y personas no binarias puedan estar en buenas condiciones? Estas y otras preguntas tratamos de responder en el eco de las presas por aborto Donde junto a colectivas, instituciones y personas que vieron a sus amigas en la cárcel por aborto Exploramos las fallas de un Senado que se pinta de verde, pero en la práctica muchas veces es lo contrario Te invito a escuchar Ecos Podcast, disponible en todas las plataformas ¡Gracias! ¡Gracias!